Cosas finas, chachi, guapas y esto era lo mejor Mi amigo es Juanaca, me pasa la petaca Y estamos escuchando la primera canción Dame el trabuchito, de tu banda bien te quitó Cuando estabas al tanto de tanta emoción Se me apagó la imagen con multidivisión Cabezón, quítate del medio Cabezón, quítate del medio Cabezón, quítate del medio Cabezón, quítate del medio Yo no sé si era verdad o es que aquello era un disfraz Pero tenía cabeza para dar y regalar Delante de mí se había colocado Y el tío que tenía más cabeza del condado Esto no era una cabeza, esto era un cabezón Y creo que esto ya no tiene solución Y neta no se quite de delante este cabezón Quítate del medio, 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 cabezón Quítate del medio A esto no hay derecho, a esto no hay derecho Y esto no puede ser el que yo pague mi entrada Treinta mil personas había en ese lugar Y a mí precisamente me tuvo que tocar Cabezón, quítate del medio, cabezón Cabezón, cabezón En una serranía, acampados encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa y la delita La mujer que el sargento idolatraba Y a pesar de ser valiente era bonita Y hasta el mismo coronel La respetaba Y se oía Que decía Aquel que tanto la quería Que si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar era un buque de guerra Si por tierra era un tren militar Que si Adelita quisiera ser mi novia Que si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestidito de seda Para llevarla a bailar al cuartel Muy buenas noches Muy buenas noches Estamos encantados de estar aquí Con esta maravillosa hospitalidad Que ya sabíamos que había Pero que ha superado con crece lo que nos esperábamos Marrakech es una ciudad maravillosa Que yo sabía que era bonita Porque he tenido familia aquí Pero nunca me imaginé que tanto Rodeada por todas estas montañas Con el gran atlas a un lado Y el pequeño atlas al otro Me recuerda en mucho Esas montañas que hay también en México Y por eso les voy a cantar Esos saltos de Jalisco Esos saltos de Jalisco Qué bonito Qué re chulas esta tierra Donde mero yo nací Donde tengo yo una novia Que en la pila del bautismo Al echarle agua bendita La guardaron para mí Soy el dueño de los buenos por derecho Y cuando hablo de mi tierra Se me ensancha el corazón Y un orgullo que me llena Que no me cabe en el pecho Y por ello satisfecho Yo le canto a mi región Ay, los saltos de Jalisco Es mi tierra, tierra linda Tierra linda Tierra de hombre Toda mi alma, tierra mía Yo te doy en mi canción Las mujeres de mi tierra Que mujeres Si por algo Dios dispuso Que nacieran por aquí Y les dio como permiso Ser bonitas como flores Ser bonitas como flores Pa' que de ellas escogiera La más linda para mí A buscarla yo he venido Porque es mía A entregarle toda mi alma Y a llorar por su crueldad Hasta ver si ella me quiere Como me juro aquel día A decirle que es mi reina Que jamás podré olvidar Ay, los saltos de Jalisco Es mi tierra, tierra linda Puritito corazón Toda mi alma, tierra mía Yo te doy en mi canción Muchas gracias Y ahora para terminar Ya nos vamos a ir cantando Como hemos llegado Adelita No, 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 no Pero yo no te dejo Que te vayas todavía Que va, que va, que va Sergio, buenas noches Bueno, ahora yo ¿Qué digo de Sergio? A ver ¿Qué digo de ti? De mí, pues sí que soy Mi amigo tuyo Aparte de eso Tengo que decir Que es un señorazo Que tiene una clase increíble Que es un artista Que qué ojos Que qué voz Y como le cantas al amor Que nos hace soñar Pues otro beso, Sergio Muchas gracias a todos ustedes Y desde luego Muchas gracias por lo bien Que le hemos pasado aquí en Marrakech En lo alto de una bruta serranía Acampados encontraba un regimiento Guitarra escribiendo dos hermanas Yo no lo puedo creer Y encima mis íntimos Cantando con mi guitarra Mi guitarra la engañó Y yo no pude engañarla En la playa la encontré Cantando con mi guitarra Mi guitarra la engañó Y yo no pude engañarla Playa y roca Marquilla por la mar Amores navegando Por una decorada Playa y roca Marquilla por la mar Amores navegando Por una decorada San Serení me dijo Que a mí me iba a regalar Una guarachita Que preparara una festividad Y que me aprendiera Una buena rumbita Que me aprendiera bien El sonsoneo Y nunca, nunca le pierda el compás Yo me aprendí bien El sonsoneo Y ahora mismo te lo voy a cantar Y ya verás Que cuando tú lo escuches Como te pones a bailar Dime lo que pasa Que siento un jaleo San Serení con su sonsoneo Dime lo que pasa Que siento un jaleo San Serení con su sonsoneo Y mira tú Que bien que yo lo bailoteo San Serení con su sonsoneo Y mira tú Que bien que yo lo canturreo San Serení con su sonsoneo Somos los del río Los que te traemos Esta rumbita con sabor del bueno Somos los del río Los que te traemos Esta rumbita con sabor del bueno Departe, departe, departe San Serení Ya vendrán paloma Vendrá el gavilán Que a ti te coma Vendrá el gavilán Ya vendrán paloma Vendrá el gavilán Que a ti te coma Ya vendrá el gavilán Ya vendrán paloma Vendrá el gavilán Que a ti te coma Pero quien pudiera tener la villa que tiene el gallo, racata, pum, shim, pum. El gallo sube, echa su polvo, vete, racata, pum, shim, pum, y se sacude. Pero quien pudiera tener la villa que tiene el gallo, racata, pum, shim, pum. El gallo sube, echa su polvo, vete, racata, pum, shim, pum, y se sacude. Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coman Una, dos, tres, cuatro, cinco El gallo y el gallinero se sacú, se sacú Yo me sacudo contigo y en medio de las nubes En medio de las nubes donde la vida va a vivir Cuando me dices te quiero te pares a la gallina Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma Pero quien pudiera tener la villa que tiene el gallo La gata, pum, shim, pum, el gallo sube Echa su polvorete, la gata, pum, shim, pum, y se sacude Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma Ya vendrán palomas, vendrán gavilán, que a ti te coma Dicen que la sangre mora, que me corre por las penas Con la noche y con la aurora, me brotan rosas morenas Dicen que si soy bonita, dicen que si el arba es sí Dentro de mi sediosita, oliendo a Nardo y a mí Mi sangre, flamenco vaya, corre muralla por mi jardín Ay, mi sangre, vaya que vaya, pa' que no haya quien la divide Soy flamenco soberana, si yo misma no comprendo De que bronce es la campana, que por dentro estoy sintiendo Solo sé que nací eres sana, y una fuerza de sangre gitana Por mi curso va corriendo Son mis ojos dos carbones, al rojo vivo encendido Son mis brazos faraones, dos torres de señorío Tengo el colo acitunao, y no me puedo aguantar En cuanto escucho a mi lao, un cante por solea Mi sangre, flamenco vaya, corre muralla por mi jardín Ay, mi sangre, ay, vaya que vaya, pa' que no haya quien la divide Soy flamenco soberana, si yo misma no comprendo De que bronce es la campana, que por dentro estoy sintiendo Solo sé que nací eres sana Bueno Manuel, ¿qué haces tú con un capote en un escenario? Pues ya ves, de España me he venido y yo tengo que traer algo de lo mío Pero si es una prenda sagrada para que esté en un escenario Vamos a dejarle aquí de testigo de nuestra conversación Porque yo creo que para nosotros es muy importante el capote Es muy importante Pues venga, me parece precioso que se quede de testigo Además aquí un capote es algo extraño, ¿no? Extraño realmente no, porque todo lo que es de España es muy familiar Pero que lo hayas traído tú, la verdad es que tiene mucho arte Yo es que estoy un poco ilusionado porque lo que de verdad a mí me asombra Es que tú eres una persona que tiene una dinastía del pasado Del presente y de un futuro en los toros, ¿no? Yo creo que eso es emocionante, es bonito, ¿no? Para mí pues en estos momentos es sensacional estar aquí a tu lado Es precioso, pero tú tampoco te quedas corto, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que es menos directa a lo mejor que la tuya, pero algo hay No, no, es igual de directa y además lo estás demostrando Dios quiera que por mucho tiempo y que las cosas se hagan bien Dios lo quiera Yo lo que también te digo es que después de haber estado en esta tierra mágica de Marrakech Vas a hacer una temporada increíble en 95 Pero tienes que prometer que en octubre vuelves Por supuesto que sí, aquí en una choza esta voy a comprar para venir aquí a vivir Pues venga, como señal de la promesa, ¿me das un beso? Exactamente Alcé mi copa de vino para brindar por tu muerte Porque la única forma que puede mi alma deja de quererte Alcé mi copa de vino para brindar por tu ausencia Para pedirle a mi sino no volver a verte más por mi camino Contigo solo el sufrimiento conocí y felicidad nunca compartí Y desde entonces yo de ti me enamoré Pues llegué a creer en la mentira de tu amor Alcé mi copa de vino para brindar por tu muerte Porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte Y contigo solo el sufrimiento conocí y felicidad nunca compartí Y desde entonces yo de ti me enamoré Pues llegué a creer en la mentira de tu amor Alcé mi copa de vino para brindar por tu muerte Porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte Ay, de quererte, de quererte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!